Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos traemos el episodio número 2 de El futuro de una saga, con Juanmi. Que bueno, el primer episodio tuvo muchísimo apoyo y por eso intentaremos traer cada semana un episodio, pero no prometemos nada. Y bueno, comentar que en este episodio vamos a hablar sobre la saga Tomb Raider, la saga de videojuegos. No vamos a tocar el tema de las películas porque no creo que se lo merezca, ya que Angelina Jolie la transformó totalmente a la personaje en una cosa que no vamos a hablar sobre ello. Y bueno, decir que en la descripción tendréis una encuesta para votar para qué saga queréis que analicemos, el futuro de ella y cómo la conocimos. Y bueno, supongo que serán sagas que los dos conozcamos, ya nos pondremos de acuerdo para la encuesta, para que podamos hablar bastante sobre ella. Pues si te parece, empezamos. Ok. Pues venga, empiezas tú hablando de cómo conociste la saga de videojuegos. Vale. Pues bueno, fue una saga que conocí en Playstation. Y bueno, la verdad es que nunca tuve el juego. Tampoco me interesó mucho porque no tenía Play 1 y la fui jugando poco, pero no me llegaba a llamar la atención porque estaba acostumbrado a juegos más de plataforma, de Sega Mega Drive, de Nintendo, de Super Nintendo, incluso Nintendo 64, y era, no sé, había cambiado mucho de lo que yo estaba acostumbrado a ver en casa. Pero el juego en sí, pues bueno, como trama y eso, pues tenía buena pinta, la verdad. La verdad es que es una saga que, como dices, fue una revolución. No sé si pilló la época, tampoco sé de qué año es la primera película de Indiana Jones, pero para aquellos fans de la serie de películas, pues la verdad es que Tomb Raider identificaba muy bien, sobre todo las primeras entregas de Sega Saturn y Playstation, identificaban muy bien eso de las aventuras, el buscar quizá algún tesoro, al ser más bien una arqueóloga y exploradora, pues la verdad es que está bastante interesante. Yo lo considero como la antigua, o sea, la saga anterior a Uncharted, ya que, bueno, a pesar de que Tomb Raider siga sacando videojuegos, Uncharted yo creo que ya la ha superado con creces y a la gente le importa bastante más a la saga Uncharted y le tienen bastante más valor que a la saga Tomb Raider. Sí, la verdad es que en su momento fue un boom, porque hablabas de Lara Croft o de Tomb Raider y todo el mundo sabía de lo que estabas hablando. Y sí, estoy de acuerdo contigo, que es como la versión videojuego de Indiana Jones, versión también femenina. Y bueno, la verdad es que no sé si es anterior o posterior, supongo que es posterior, porque soy del 90 y pico, o al menos esa es la época que yo jugué. Y la verdad es que con el paso de los años ha tenido muchos juegos y es una saga que he seguido muy desde la distancia hasta hace poco, desde Play 3, donde conseguí tener los juegos anteriores, versiones digitales, comprados, y este último que salió hasta ahora que era Tomb Raider, que revolucionaba y cambiaba totalmente tanto el personaje, tanto físicamente como su historia, como todo. El personaje era totalmente diferente a lo que conocíamos hasta el momento. Correcto, la verdad, bueno, yo ahora voy a hablar cómo conocí la saga. Yo desafortunadamente la conocí con uno de sus peores videojuegos para mucha gente, yo tampoco lo llegué a jugar porque era pequeño, pero la conocí con la entrega para PlayStation 2 de 2003, que fue El Ángel de la Oscuridad, que en su día, como era bastante complicado para mí, y ya que yo tenía unos 6 o 7 años, pues me resultó bastante complicado y la dejé apartada. Pero luego fue ya con consejos de amigos y tal, allí por el año 2013, que fue cuando se estrenó el videojuego que comentabas, el Tomb Raider para PlayStation 3 y Xbox 360 y PC. La verdad es que decidí darle una oportunidad y oye, que la verdad es que el videojuego de PlayStation 3 es una maravilla, sobre todo gráficamente, supongo que estarás de acuerdo conmigo, que gráficamente está súper bien el videojuego. Y la verdad es que a mí no me decepcionó para nada, sí que es verdad que se cargan un poquito lo que sería la personaje, pero no se la cargan para mal, sino que crean un personaje paralelo y diferente, pero no es ni mejor ni peor, simplemente diferente, y pues comparten algunas características, simplemente comparten que es una superviviente, tiene que sobrevivir, y el género de videojuego es algo similar, pero la personaje en sí, como has dicho, su historia y todo lo que la envuelve es totalmente diferente, su familia, y la verdad es que es bastante interesante el videojuego, encima se ambienta un poco en una isla perdida de Japón, que es un tema que a mí me gusta bastante, y la verdad es que la duración que tiene me parece perfecta para disfrutarlo, y es como comentaba con la saga Uncharted, que es un juego que lo puede jugar todo el mundo, perfectamente un jugador que no esté experimentado, y no le llevará un tiempo excesivo, como son otros juegos como Uncharted, que la historia es muchísimo más larga, y más compleja, aunque tampoco acabe de ser una saga compleja, Tomb Raider es bastante más fácil. Sí, la verdad es que el juego de 2013, para mí es de lo mejorcito que se ha sacado de la saga, desde sus primeros inicios, porque han tenido muchos juegos, y de esos juegos no todos han sido buenos, la verdad. Correcto. Y encima, muchos de ellos también han sido porteados a diferentes plataformas, Tomb Raider ha estado en plataformas increíbles, como el Nokia Engage, estuvo también disponible un juego de Tomb Raider, o sea, es un juego que ha traspasado diferentes plataformas, e incluso ha pasado por diferentes desarrolladores, aparte de Crystal Dynamics, ha estado también Square Enix, y diferentes, incluso han sacado versiones como indies, ya nombradas Nara Croft, el Templo de Osiris, por ejemplo, que es un juego que hace poco he jugado, así muy, es de vista aérea, tipo Diablo, y bueno, respecto al de 2013, a mí también me encantó, fue el que me enganchó otra vez a la saga, incluso tuvo tanto éxito que ha salido para la Nets Game, Sí, ha salido una reedición. Sí. Y la verdad es que me gustaría volver a jugarlo, porque gráficamente me impactó, y todo, en la historia, estoy de acuerdo contigo, se cargaron un poco, no la personaje, sino lo que nosotros conocíamos de ella, o sea, lo que se supone que nos contaron durante tantos años, pero bueno, pienso que es una forma también de darle un lavado de cara a una saga que prometía, prometió, pero que con el paso de los años, y el hecho de que mucha gente ya, el tema de los videojuegos había avanzado bastante, pues, se quedó un poco ahí, en lo que podía haber sido. Sí, le ha dado como un soplo de aire fresco, porque hubo un momento que ese género ya no triunfaba, se quedaba atascada la saga, y bueno, suerte que Crystal Dynamics hubo un poco, volver a la vida a la saga, y este nuevo juego, Rise of the Dawn Rider, tiene pinta de ir por el mismo camino que el de 2013, y puede estar bastante entretenido, la verdad. Sí, he escuchado poco de este juego, porque en principio solo iba a salir para una consola, dos, a la par, si contábamos también con Xbox 360, ahora también saldrá seguramente para Play 4, bueno, para Play 4 se ha confirmado ya, más adelante, eso sí, no sé si también saldrá para PC, o alguna plataforma más, lo dudo bastante, porque ya Play 3 está descartada, y la única sería Play 4 y PC, pero aún así, eso puedo que sí, que lo poco que he visto, pues, tiene ese gancho que tuvo el Tomb Raider de 2013, que hizo que la gente, pues, dijese, vamos a darle una oportunidad de nuevo a este juego, que quizás no jugábamos desde Play 1, que es donde dio el boom, o al menos es cuando más, la saga más conocida, al menos yo, desde que, desde que todos estos años que han pasado, fue cuando más hablabas, la gente hablaba de ella. Claro, mucha gente, de hecho, ha conocido a la personaje, con este videojuego, porque los juegos que iban saliendo, en PlayStation 3, pues, para empezar, la portada simplemente, tampoco acababa de llamar, si no me equivoco, salía una versión de aniversario, que incluía unos cuantos juegos, y luego salieron unos pocos más, que, a mí, por ejemplo, no me llamaron, no me llamaron a volver con la saga, y jugarla, y mira que era una saga que conocía, pero no me acababan de convencer, en cambio, el de 2013, solo con la portada, ya ha llamado la atención, ya dices, ostras, este juego vas a tener que sobrevivir, vas a tener que pasarlo mal, y puede ser un juego bastante entretenido. La verdad es que, de juegos de Play 3, o sea, de la generación que estábamos actualmente, tanto de Xbox, como de Play 3, la verdad es que sí, las portadas, prácticamente todos eran, sí que sacaron una versión HD, de juegos de Play 2, no sé si incluían dos o tres, y sí, era más de lo mismo, no daban el certo gráfico, la historia, pues, no dejaba de ser un remake, o una remasterización, o como sea, remasterización, y, la verdad es que, dejaron de salir, creo que salió solo uno oficial, que no fuese ediciones de Play 2, que creo que se llama Wonder World, o algo así, no sé, ahora mismo no estoy seguro, pero es que ya después de eso, ya dejó de salir, pero, sinceramente, para mí, y para muchos, incluso, tampoco fue una gran pérdida, porque veíamos, o se veía que estaba, quizás, tan recurrido, el mismo, la misma trama, y tampoco, y evolucionaba tan poco, con el paso de los juegos, que quizás, tampoco, importó, que durante un tiempo, se dejase de hablar de ello, y sí, cuando salió el de 2013, pues, vimos ahí, un juego que decías, sí, este sí que vale la pena, no es un juego, recordando viejas épocas, es un juego que quiere revolucionar el mercado, y quiere volver a estar en lo más alto, y compitiendo con juegos, que están a la, a la, a la par, de, estilo, como un charted, y alguno así, de aventuras, y misterios, y eso. Y otra cosa, es el precio al que salió, yo, lo, bueno, me lo compraron mis colegas, en un cumpleaños, a poco de salir, pero, puede, en su día, hace un par de años, podías ir al MediaMark, y te encontrabas la edición coleccionista, a 15 o 20 euros, la verdad, es que era una edición bastante completa, y, es un juego muy bueno, que, bajó súper, súper rápido, de precio, y la verdad, es que eso es un punto a favor, de que, para la gente, que se anima a probar un videojuego, de una edición coleccionista, ese precio, y dice, este juego, voy a probarlo, a ver qué tal. Sí, la verdad, es que cuando ves, un bajón tan grande, en un videojuego, en tan poco tiempo, lo primero que piensas es, ojo, si ha bajado tanto, es porque quizás, el juego no da, lo que prometía. Claro. En este caso, sí, es más, para mí, me sorprendió, porque pensaba, que incluso iba a ser menos, de lo que, de lo que, de lo que vi. Y encima, pues sí, el precio, en un principio, pues como todos los juegos, que salen, con un precio bastante elevado, pero luego, también, cuando sacaron la edición, para Playstation, creo que no llegaba, a los 40 euros, creo, no estoy seguro, y ahora no llega, creo que se queda, entre los 20, 25. Y me gustaría, volver a coger, la verdad, porque no he tenido, la oportunidad. Luego, hablando ya, del futuro, de la saga, en esta ocasión, no lo veía, por ejemplo, con otras sagas, pero en esta ocasión, yo creo que sí, el remake, no sería algo cobarde, como por ejemplo, está haciendo Capcom, con Resident Evil, que ve que, con sus últimas entregas, no triunfa, y tiene ahí, el as en la manga, es el remake, del Resident Evil 2. Pero, en esta ocasión, yo creo que, Tomb Raider, ahora mismo, con Rise of the Tomb Raider, y el Tomb Raider, de 2013, las ventas, están bastante, bastante bien, no van mal de ventas, pero yo creo que, un remake, en condiciones, para la nueva generación, del Tomb Raider, de la Sega Saturn, o de, o de, de Playstation, vendería muchísimo, ya que, para muchos, el primero de la Sega Saturn, es el más decente, y el como se dio a conocer, el personaje, fue la revolución, y un remake, con gráficos, extraordinarios, y para la nueva generación, triunfaría muchísimo. Sí, la verdad es que sí, un, un juego, con la trama que tuvo el primer Tomb Raider, que primero salió para Sega Saturn, y luego, pues, por el paso del tiempo, fue también adoptado a Playstation, y quedó KPC, estaría muy bien, la verdad, y sobre lo de las ventas, quiero recordar, que hace un tiempo, leí que este Tomb Raider, último que salió, en general, fue, de los más vendidos, de la saga Tomb Raider, la verdad es que sí, está, ya digo, es un juego excepcional, sobre todo, en, está muy bien cuidado, en los pequeños detalles, por ejemplo, en las, en las cinemáticas, cosas que a lo mejor, no te fijas en otro, los reflejos, el agua, todo eso, está bastante, bastante bien realizado, pero, aún así, a pesar de que, le haya apoyado, tan positivamente, al videojuego, lo veo como una especie, de beta, digamos, del que va a ser, Rise of the Tomb Raider, ya que, es un juego que, para un jugador, digamos, más, es muy, muy experimentado, en un día, lo tiene completado, el videojuego, y es algo que, oye, que para un juego, que vale a principio, cincuenta y pico euros, es un poco, un poco caro, digamos, para lo que luego dura, pero yo creo que, este Rise of the Tomb Raider, al ver las ventas, que ha tenido el primer, el primer, bueno, el Tomb Raider de 2013, va a durar, el cuádruple, o así, y va a tener el mismo estilo de juego, ya que Venkan triunfado, y va a ser, yo creo que puede ser, uno de los juegos del año, de 2016, si no me equivoco, bueno, para Xbox One, y 360, creo que sale a finales, si sale a finales de este año, pero sale a principios, del que viene en Playstation 4, si bueno, en Playstation 4, no se, si es a principios, no lo se, la verdad, no lo he mirado, y si, también puede ser, que fuese una apuesta, un poco, quizás, no beta, quizás, si, en plan arriesgada, porque bueno, eran ya también, los últimos coletazos, de Playstation, y de Xbox, porque Microsoft y Sony, ya estaban, prácticamente, anunciando sus nuevas consolas, y la verdad, es que, pienso yo también, que este Tomb Raider, va a dar, lo que quizás, el otro, de juego, porque bueno, tiene muchas cosas, gráficos, jugabilidad, el estilo, de que sea también, un sandbox, y bueno, creo que, los pequeños detalles, también es lo que marcan, un videojuego, y creo que, este último, va a ser algo, bastante grande, incluso, pienso que están dando, poca publicidad, de un juego, que en su momento, en 2013, en este, que de momento, es el último, que ha salido, tampoco se le dio, tanto bombo, al menos yo, cuando iba a las tiendas, de videojuegos, a la hora del dependiente, querer vender, no me decía, reserva Tomb Raider, me decía, lo típico, reserva, juegos de fútbol, de guerra, shooters, no me decía, hostia, quiero reservar, y no porque, quizás, no vendiese, sino porque, quizás, en esta generación actual, el 80% de, de jugadores, pues tiene un, un estilo de juego, bastante, un, identificado, con el que, quizás, no sale, ¿no?, de los géneros, que están acostumbrados, los géneros, la verdad es que sí, sí, pues bueno, yo, sinceramente, creo que, esta saga, pueden hacerlo, como han hecho hasta ahora, o sea, desde el, desde el último Tomb Raider, el Underworld, hasta el de, hasta el de 2013, pasaron unos cuantos años, y la verdad es que, hasta el momento, los han estado distribuyendo bien, pero, yo creo que, podían crear una nueva triología, con, una nueva trilogía, con estos más, con el personaje ya evolucionado, que sería el de 2013, el que va a salir ahora, a finales de 2015, y otro más, y luego yo ya tiraría un poco, de los remakes, ya que, es necesario, de que si un juego, ha triunfado, la gente, obviamente, puede querer un remake, ya, para mí un remake, es como un juego nuevo, no tiene realmente nada que ver, para un jugador, que no haya jugado el primero, como es mi caso, que por ejemplo, no tengo Sega Saturn, ni tampoco soy de jugar en emulador, pues poder disfrutar, del juego, y ya con unos gráficos, en condiciones, y la verdad, es que yo encuentro, una muy buena opción, que puede tener, bueno, no sé quién dirá, el futuro remake, si es que hay algún remake, pero la gente, yo creo que lo está pidiendo, en las sombras, y la verdad, es que puede quedar, bastante chulo, y sin duda, lo compraría, y lo añadiría, a la colección. Quizás sí, que un remake, no le vendría mal, quizás después, de una tercera entrega, en el caso de que, esta segunda, cumpla con creces, pero actualmente, quizás tampoco se quieren arriesgar, sea quien sea la distribuidora, sea la que está ahora, que es Crystal Dynamics, y Square Enix, quizás porque el hecho de que, se está hablando tanto, en esta generación, de Juan, PS4, de las remakes, y remasterizaciones, etcétera, de tantos videojuegos, de hace poco incluso, que no dan el salto gráfico, porque ya lo dieron en su momento, y poco más se puede mejorar, de un juego que, lo único que haces, es adaptarlo, y punto, porque ni lo tocas, que quizás, sea arriesgado, pues, que anuncien, así de manera, ya sea vía internet, o como lo hagan, a las revistas, o páginas de videojuegos, que lanzaran un remake, porque pienso eso, que actualmente, las generaciones, ahora, la teórica, NESGAME, está sufriendo un poco eso, de tanto juego antiguo, versionado a lo de ahora, pero quizás en un futuro, pues sí, sería una buena idea. Sobre todo los remastered, yo creo que es lo que está cargando muchísimo, esta nueva generación, en PlayStation 3, apenas vimos remasterizaciones, ya que el salto gráfico, de PlayStation 2, a PlayStation 3, fue tan grande, que, es que PlayStation 3, yo la considero, una consola con una gráfica, si le pones ya el HDMI y todo, una gráfica tan potente, que PlayStation 4, obviamente, tiene mejor gráfica, pero no da el mismo salto gráfico, que dio PlayStation 2, a PlayStation 3, desde mi punto de vista. Sí, porque en PlayStation 2, eran, ya de por sí, PlayStation 2, dio un salto muy grande, desde PlayStation 1, luego de esta, a PlayStation 3, también fue brutal, los primeros juegos, se notaban, que era eso, que era el, aún las desarrolladoras, estaban aún, en el último paso, para llegar a, a dar la potencia, porque tú, juegas a un juego, desde el principio, de PlayStation 3, y dices, prácticamente, este juego, lo han hecho, quizás, para Play 2, y a última hora, han dicho, bueno, pues reponemos, la caratura de Play 3, porque prácticamente, es igual, gráficamente, y el movimiento, también, sigue siendo brusco, en el caso, de que lo fuese, también, en PlayStation 2, pienso, que de momento, también, PlayStation 4, está sufriendo, de eso, y también, sufriendo, de muchos juegos, indies, pero bueno, y, sí, yo también, pienso, que de momento, el salto gráfico, se ve bastante poco, porque si juegas, a juegos, que han salido, para ambas consolas, los ves, exactamente igual, a no ser, que haya sido, también, eso de que, ahora están sacando juegos, de diferentes, el mismo juego, en las mismas consolas, pero, quizás, los distribuyen, diferentes compañías, y hacen, quizás, un trabajo menos pulido, porque a mí, me ha pasado, con otros juegos, que en PlayStation 4, se ven muy bien, y en PlayStation 3, incluso, se ven peor, de lo que yo estoy acostumbrado, a ver en PlayStation 3. Claro, es lo que, te comentaba el otro día, que es lo que hicieron, con sagas, por ejemplo, FIFA, PlayStation 2, yo diría, que a partir del año, 2009, ya como muy largas, debería estar, más que muerta, ya no sacar más videojuegos, pero, por ambición, o no sé por qué, porque, que no nos vendan el rollo, de para que la gente, pueda seguir disfrutando, de los juegos, en PlayStation 2, porque, juegos como FIFA 12, en PlayStation 2, se ven, muchísimo peor, que el FIFA 98, para la primera PlayStation, no sé por qué, pero, crean esa, esos, engendros del demonio, y crean esas, esos juegos, que vamos, que eso no debería, ni sacarse al mercado, no sé cómo pasan, a sacarse al mercado, porque, ya digo, son, jugadores cuadrados, y la verdad, gráficamente, una, una bazofia, digamos, creo que, supongo que es una especie, como estrategia, para que la gente, ya dé el paso, a lo que, a lo que viene siendo, la siguiente consola, o la siguiente generación, quizás es una estrategia, un poco rastrera, porque creo que, ambas consolas, en el caso de Play 2, que hablas tú, de los juegos de fútbol, yo en caso de Play 3, en los últimos juegos, que han salido, sea Far Cry, sea, sombras de Mordor, sea, de Evil Within, o sea, Alien Insolation, que, aún pueden dar más, gráficamente, pero quizás, tampoco a la compañía, le, le, le salga cuenta, y diga, ojo, si el juego sigue vendiendo, Play 3, no voy a vender, Play 4, correcto, pues bueno, hasta, aquí ha sido, el episodio número 2, ¿no? Sí. Ahora hablaremos, un poco, ya más por privado, los temas que queremos, las sagas que nos parecen correctas, supongo que pondré, unas 5 o 6 opciones, de sagas que conozcamos los dos, y para el episodio 3, que os lo intentaremos traer, más o menos, el sábado 19 de septiembre, intentaré, que cae, sí, en sábado, ya que ahora, con el tema del instituto, y estaremos más ocupados, y tal, y, a ver qué tal, espero que os haya gustado, y yo ya me despido. Que vaya bien. Esta otra. Esta otra.